Ante la intensificación de la vigilancia epidemiológica en Colombia por la presencia de casos de virus del mono, la Gobernación del Valle del Cauca llamó la atención a los ciudadanos, especialmente a los viajeros provenientes del extranjero, para que estén alerta ante los síntomas de la enfermedad. En el departamento no se reportan casos del virus. Tenemos una nueva enfermedad de interés internacional, que es la viruela del simio, de la que hay 11 casos en la República de Colombia, cero en el departamento del Valle del Cauca. Un número muy importante de casos en Europa y ha ido incrementándose en los Estados Unidos y no hay transmisión comunitaria, es decir, no va a aparecer un caso en el Valle del Cauca sin relación epidemiológica con Europa, con los Estados Unidos o con los casos determinados en otros lugares del mundo o Bogotá y Medellín. El virus del mono es una enfermedad que tiene un periodo de incubación que va entre los 5 y 15 días, explicó la funcionaria. Esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación que va entre los 5 y los 15 días. Uno puede infectarse 15 días atrás de haber tenido el contacto con la otra persona y aparecen los síntomas 3 días después del contacto. Empieza con fiebre alta, dolor de cabeza, muchísimo malestar general, dolor en el cuerpo, dolor en la espalda y unos ganglios linfáticos inflamados en el cuello especialmente y la cara. A los 3 días empieza a aparecer el brote, que son unas vejigas que aparecen en la cara, más grandes que las de la varicela y la enfermedad puede durar hasta 28 días. Cuando una persona tiene fiebre y al tercer día aparece una vejiga, tiene sospecha alta de tener la viruela del mico, si proviene de Europa, estuvo en los Estados Unidos o en otro país del mundo donde esté la enfermedad, estuvo en contacto con los casos de Bogotá, aunque están absolutamente aislados y en Medellín. Los viajeros provenientes de Estados Unidos o Europa que presenten síntomas deben reportarse inmediatamente a su EPS. Es muy importante el ingreso de personas que vienen del extranjero. Migración Colombia les están haciendo dos preguntas adicionales y les pedimos a nuestros televidentes que de haber llegado del extranjero y presentar esta sintomatología, nos avisen de forma inmediata, se aíslen en su habitación y le informen a su EPS para que la EPS haga la atención muy probablemente domiciliaria, no es ir a los servicios de urgencia porque la posibilidad de contagiar a los demás es alta, sino mantenerse aislados, poder hacer las pruebas y poder comprobar que efectivamente tenemos la enfermedad. Hasta el momento en el Valle del Cauca hay cero casos y a no ser que usted esté regresando de un viaje del extranjero, pues la posibilidad de tenerla es muy bajita.